Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú, lo pongo en tus manos mi destino. Porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así, ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio. Mi compás y mi jamismo, solo tú, solamente quiero que seas tú, lo pongo en tus manos mi destino. Porque vivo para estar siempre.